qué tal a todos bienvenidos a otro vídeo de su canal de youtube más favorito de todo el mundo mundial y de sus alrededores le bajé el sonido porque no escuchaba bien estaba hablando con esta loba con la loba feroz y sus dientes enormes y estamos haciendo perdón estamos haciendo este evento porque nos está dando fichas y entonces para reclamar cosas de la tienda este nada más decirte aquí ya reclame todo y si vas bien con este evento y has hecho todos deberías de llevar 210 fichas como yo y posiblemente mañana qué mañana que se desbloquee podríamos tener al scarlet rose en ese mismo momento aquí en consejos también me dijeron que si le daba compartir y le daba en facebook te daban tres fichas extras entonces porque aquí en este otro compartir me dieron las fichas extras pero esta de consejos estas son las respuestas por si todavía no ha llegado tomale una foto si quieres son las respuestas ahora para reclamar la ya compré tres pases de batalla y me dio aquí mira presionando este botón que está aquí del lado derecho en medio de la pantalla ahí le da reclamar y ya te da la la tarjeta espero que no esté muy abajo para mostrarte y está chula la verdad es que esta no me la quito porque me costó trabajo sacarla pero esa con los personajes este que son viejitos está está bonita esa tarjeta y es legendaria y casi las pases las tarjetas del pase de batalla pues no me hachis ya la perdí es esta mira enfrente está sila del pase de batalla del primer aniversario está el ghost de la temporada 12 del 2020 el ghost vaquero el ghost radioactivo bueno de la temporada 6 no está el ex-maison de la temporada 2 ahí está tank dempsey de la temporada 7 está alcanzó a ver a park de la temporada 13 del 2020 también alcanzó a ver al ftl creo que es el ftl a un lado de urban tracker y al más chiquitos ahí tomale foto si quieres y ya lo haces grande bueno eso es por esa parte y ahora Y ahora en este ya hice los eventos, la de multijugador y de VR. Aquí ya jugué mis partidas. Este no se ha desbloqueado aún. Tiene que pasar algo para que se desbloquee, pero todavía no sé cómo. Yo creo que todavía no es tiempo. Y si ya reclamaste lo de los 3 días, deberías de tener ahorita 1390 boletos. Y ya vi a un jugador que trae el skin de Park, esta roja. Y seguramente ya le dio giros, pero no sé si se lo habrá sacado al segundo, al tercer giro. O si le alcanzó para hacerle todos los giros. Yo de todos modos prefiero esperarme. Y este es el evento. Lo explico rápido porque tuve problemas con lo de ganar partidas. Mata 3 enemigos con cualquier fusil de asalto. Yo utilicé la Grau en Shipment en Dominio. Ok, y me la contó. Luego consigue la medalla doble baja 3 veces. La doble baja son hacer 2 kills. Te la muestro. Casi seguidas. Mataste a 2 enemigos casi seguidos. Y pues salió en una partida igual en Shipment en Dominio con la Grau. Y luego... Seguimos. Mata 10 enemigos con cualquier fusil de asalto equipado con la ventaja ágil. La ventaja ágil... Ya me escribieron que hiciera un video acerca de esto. Pero no voy a hacer un video por solo un solo desafío. Entonces mejor los explico todos. Me puse esta. Igual con la Grau en Shipment en Dominio. Y me la contó. Entonces no deberías en teoría tener problemas. Simplemente hacer las kills que te pide. Que pide 10. Pero de todos modos si hicieras 9 por ejemplo. Ya te debería de contar las 9 y jugar otra partida. Luego mata 10 enemigos con cualquier fusil de asalto equipado con 3 accesorios. Te enseño mi... Mi hood. Mi hood. Mi... Mi clase. Esta es la clase con la que he estado jugando con la Grau. Pero además le puse 3 accesorios que fue un amuleto. Le puse ese. Y le puse 2 calcomanías. Con eso me la contó. Va. Y luego... En esta tuve problemas porque no me las contó las primeras 2. Fíjate. Si no quieres tardarte. Porque tú juegas y juegas y juegas y eventualmente vas a ganar la partida. Pero si pierdes una, ganas una y luego pierdes dos. Y ya después. Ya se hicieron 4 o 5 partidas. Perdón. Te sales dos veces de la partida. Y a la tercera ya te pone con bots. Ya nada más cuidas el marcador. Porque puede llegar a pasar que pierdas con los bots. Entonces si vas perdiendo con los bots. Vas a tener que tomar los objetivos. Ok. Y... No saques ni la actitud de operador. Ni... Fíjate muy bien en el marcador. Ya cuando vaya a terminar la partida. Asegurarte que la tengas en la mano. Porque si no, no te la va a contar. Te va a pasar como a mí. Que yo dije... Ay, saqué la nuclear. Le estoy dando al... Poniendo el código en la laptop para sacar la nuclear. Y luego veo que la actitud de operador. Le doy click. Y en ese momento que acaba la partida. Y no me la contó. Entonces que no te pase como a mí. Le tienes que tener en la mano. Inclusive en una partida. Leces. Tenía el agrago en la mano. Y me mataron. Me mató un botcito. Y justo se terminó la partida. Pues sí me la contó. Porque tenía el arma en la mano. Cuando me mató. Y ahora. En ese mata 10 enemigos con un fusil de asalto. Todavía no llego al nivel 21. No. Pero. Este. Ya maté. Jugué una. Maté a 5. En la segunda maté a 2. Y me mató un real. Y. Hace ratito estaba platicando con Loba Perón. Y. Pues vamos a jugar guerra de tanques. Porque me platicaron. Ah no me equivoqué. Este es MJ. Me voy a salir. Me platicaron que aquí hay puro bot. Entonces. Para no errarle. Vamos a ponerle llenar pelotón. Y. Así nos va. Este. Nos va a tocar. Pues no sé. Un equipo. Y que no haya otro. Vamos a ver. Si es cierto. Ahí está. Y como a ustedes les gusta. Mejor en tercera persona. Tenía dudas aquí. Mi amiga de cómo comprar un tanque. Entonces vamos a comprar un tanque. Fíjate que cuando jugué por primera vez. Este de tanques. No pude hacer mi tanque. Necesito hacer tres kills. Y no quiero que mi equipo. Me. Me gane las kills. Pero tampoco. No quiero estar lejos de. De loba. Porque va a pensar que. Que yo voy por mi lado. Se tiró muy tarde. Si hay otro equipo. Y cayeron en puerto. Ya. Nos dieron violín. Vamos a buscar rápido. Una. Tide 19. Y tenemos que hacer tres kills. Es el objetivo. Una escopuerca. Vamos a recoger la mira. Pues aquí no hay. ¿Dónde hay loot? The revive flight will arrive in one minute. Vamos a matar a ese bot. A ver si tiene. Pues para hacer bot. Me dejó muy. Muy tocado. Este es un M4. Qué. Una de 40. Cuenta. El revivir flight will arrive in one minute. KN-44 M-13 AK-47 Type-19 Ahora sí, vamos a buscar Gentusa El enemigo está cerca El safe zone está desplazando El enemigo está desplazando Veníamos con un equipo ¿Cómo decirle a esta loca Que necesito hacer 3 kills? El enemigo está desplazando El enemigo está desplazando El enemigo está desplazando en un minuto la airdrop está llegando airdrop enemigo bueno, maté la gorda no 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 airdrop has been delivered no no va a caer el tanque encima ahí te dejo el tanque y me faltan dos kills con la type y yo pienso que caminando es más fácil que los bots se acerquen mira ahí dice que quedan 40 ahí está déjatele yo creo que se murió por zona la airdrop es común está muy lejos vamos voy a ver si puedo alcanzar a rescatar su placa sin morir no ahí auto revive ahí auto revive ya la airdrop es común ya mata mucho la zona no dos kills por favor hasta pensé que lo había matado a alguien no 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 tengo la esperanza porque como todavía hay 40 jugadores todos los que hemos matado han revivido si necesitas placas no 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 por favor necesito dos kills creo que vieron gente disparos aquí airdrop has been delivered vi que cayó uno era mi kiiii airdrop is coming airdrop has been delivered ahora hay que ir a tam tam airdrop 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 ¡Suscríbete! ¡Ay! 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 Ay. 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 ¡Ay, mi amiga! Seguimos a los perros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya está! Cuídense de la zona, porque... ...mata mucho. Y... ...al parecer... ...da puntos. Para subir de nivel en Battle Royale. Gracias Lava por acompañarme. Me puse nervioso, porque pensé que no iba a ser las 3 kills que me faltaban. Mira, me dieron 63. Cuenta para ranker. Y no hay gente real. Molestingando. Entonces así lo puedes hacer tú. Mira, ya subimos a nivel 14 la Type 19 de estarla usando. ¿Ves? Y no tuvimos que viciar para llegar al nivel 21 del pase de batalla. ... ... ... ... Pero mira, de estar haciendo el evento ya llegamos al nivel 9. En el 10 ya nos da la skin de Isabela. Este es la skin de Lava. La OTS. Bueno. Ya estoy divagando. Vamos a comprar. Vamos a comprar el... ...a lo que vinimos, ¿no? Aquí... Pues la idea es que primero le des prioridad. Seguramente no vas a tener ganas o tiempo o paciencia de estar juntando todas las fichas. Y entonces solamente junta las fichas de lo que realmente te llama la atención. Mira, por ejemplo, esta ya la tengo. Entonces ya lo voy a dejar al último para reclamar créditos. Y esta la voy a comprar ahora. Que me gustó. Pero fíjate que se me desapareció lo del... Ahí ya está. No sé por qué. Y tenemos ya completo el... ...el desafío. Pues así lo hice. Si tienes alguna duda, algún problema... ...pues si lo escribes en los comentarios. Yo contesto todo lo que me... ...todo lo que me dicen. Espero que te haya ayudado. Muchas gracias Lava por acompañarme. Que reciban todos un saludo. Les deseo suerte a todos. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!